Desde el estudio 6 de canal 6, LPG Grupero Yo quisiera estar en un jardín de flores para vivir contigo y darte mis amores Una pava lloraba, lloraba noche y día porque su pavo hermoso a ella no la quería Yo quisiera estar en un pavo enamorado para vivir contigo y estar a tu lado Yo quisiera estar en un pavo enamorado para vivir contigo y estar a tu lado LPG Grupero es otro nivel ¡Bravo! Buenas noches muchachas LPG Grupero LPG Grupero, cuéntenme por favor Señor Chabona, tenemos casting para todas las chicas que quieran pertenecer a LPG Grupero Hay que mandar fotografía y sus datos a nuestro Instagram que es LPG Grupero Y ahí yo me voy a poner en contacto con todas ustedes Este casting es para las chicas ¿Entre qué edades? Entre 14 años en adelante, señor Chabona Perfecto, síganlas en las redes sociales y las contrataciones en el número que aparece en pantalla LPG Grupero Una pavo ha llorado ¡La ropa!